10 animales extraordinarios que no sabías que existían, descúbrelos. También conocido como perro de caza del cabo, lobo pintado o perro hiena, este curioso animalito no es perro ni lobo. Su aspecto es muy distintivo, pues cuenta con un pelaje irregular moteado con colores rojo, amarillo, marrón, blanco y negro. Cada animal tiene un patrón único, pero todos tienen orejas grandes y redondas. A diferencia de los perros normales que tienen cinco dedos en las patas delanteras, los perros salvajes africanos tienen patas largas y solo cuatro dedos en cada una. Esta especie se solía encontrar en todo el continente africano, pero hoy en día, debido a la pérdida de su hábitat, es una especie en peligro de extinción. ¿Han visto la película Tremers? Bueno, a pesar de que los graboides no existen, en la vida real tenemos estas enormes lombrices de la selva amazónica, las cuales salen por debajo de la tierra durante las tormentas. Estas pueden llegar a medir hasta dos metros de largo y cuentan con pequeñas cerdas en la parte inferior que les ayudan a cavar bajo tierra. Hay insectos que parecen plantas o flores y este tipo de mantis, como su nombre sugiere, parece una hermosa orquídea. Sus patas tienen forma de pétalos y su coloración rosa, blanca o amarilla podría engañar a cualquiera. Sin embargo, solo las hembras se ven así, pues evolucionaron para parecer esta flor debido a su estrategia para cazar insectos polinizadores. Las ranas son anfibios muy interesantes y con colores bastante fuera de lo común, como esta rana dorada. Su color la hace bastante atractiva, pero ni se te ocurra tocarla, pues es uno de los animales más tóxicos de la tierra. ¿Qué tan venenosas son? Bueno, un espécimen diminuto podría matar a 10 personas adultas. Esta rata podrá no ser agradable a la vista, pero es fascinante. Es uno de los roedores más longevos del mundo, pues puede llegar a vivir hasta 32 años, que es mucho más de lo que viven la mayoría de los otros roedores. Aunque no se sabe a ciencia cierta la razón de su longevidad, los expertos creen que se debe a su capacidad para ralentizar su metabolismo en tiempos difíciles. Son resistentes al cáncer y mantienen una función vascular saludable durante mucho tiempo. También conocido como gato zuno negro, en realidad no es ni oso ni gato, sino una especie de mamífero carnívoro de la familia Viverridae. Son originarios del sur y sureste de Asia y son muy poco comunes dentro de su ecosistema. Lo más curioso de esta especie es su olor a palomitas de maíz con mantequilla, secretado a través de la orina, lo que les permite a otros osos conocer su presencia y su sexo. A primera vista, parece como si alguien hubiera añadido la cabeza de un pájaro en el cuerpo de otro, pero no. Esta especie puede encontrarse en los bosques húmedos del noroeste de América del Sur. Su plumaje es de un color naranja quemado y cuenta con una cabeza desproporcionalmente pequeña y sin plumas, casi parecida a la de un buitre. Se sabe que los machos emiten sonidos extraños, similares al mugido de una vaca o de una motosierra. Su aspecto es gracioso, pues parece una caricatura. Esta especie de rana tiene un cuerpo redondo, extremidades muy cortas y el ceño fruncido, lo que la hace lucir como un aguacate enojado. Es originaria de Sudáfrica y es excavadora, por lo que puede crear túneles de hasta 15 cm de profundidad. Por ello no necesita vivir cerca de aguas abiertas, pues ella solita puede encontrar la humedad necesaria bajo tierra. A ti no te salen ni tres pelos de barba y este pajarito tiene una muy tupida, que coraje, no. Este es el pájaro campanero barbudo que habita en el norte de América del Sur. Esta especie es icónica por su apariencia distintiva, los machos tienen un cuerpo blanco, cabeza marrón, alas negras y un pecho lleno de barbas negras, fibrosas y sin plumas. Por su parte, las hembras tienen un aspecto más simple, rayas verdosas y amarillas en la parte inferior. También conocido como gusano de arrecife, este anélido poliqueto puede ser encontrado en las cálidas aguas marinas de los océanos Atlántico e Indo-Pacífico. Puede crecer hasta 3 metros de largo y tiene un exoesqueleto duro que luce una gama de colores, colores vibrantes que van del negro al morado. En lugar de ojos tiene 5 antenas que utiliza para atrapar su comida, la cual caza de emboscada, ya que entierra su cuerpo en sedimentos blandos y golpea a su presa de manera sorpresiva, razón por la cual también se le conoce como el golpeador de arena.